Hola, yo soy Emilia, de la escuela 94. Tengo 10 años y voy a leer la reseña de Felipe. Es uno de mis cuentos favoritos y está escrito por Susana Lola Onda. Esta historia es algo inquietante. El espantapájaro Felipe tiene una tarea muy importante, pero a la vez muy aburrida. Pero por culpa de un acontecimiento ocurrió una tragedia. Felipe nunca dejó de hacer lo que más le gustaba. Te invito a leer este cuento para saber qué sucedió. No te vas a arrepentir. Bueno, chau.